Bueno gente, estamos en Pokémon Luna Otro capítulo más Y el último capítulo Lo que hicimos fue estar viendo El tema de los ultraentes Con estos dos detectives Y bueno, dejamos la misión A medias, así que supongo que habrá que Seguir capturando ultraentes Vamos a hablar con este Hay que partir Ipsofacto hacia Kala Cuento contigo también Ruta 8, vale, tenemos que ir para allá entonces Vale, hotel de la ruta 8 de Akala Pues para allá que nos vamos Llevo días que no juego No sé ni qué equipo tengo Código 0, Lunala, Primarina Cigarde, Tapu Koko y Feromosa Vale, lo primero Ir al centro Pokémon a curarlo Porque es que están en la mierda Bueno, los curo ya directamente allí En ruta 8, ¿no? Si está el centro Pokémon cerca Vale, vuelo Estamos ahora mismo En Medemele A Kala ¿Dónde está la ruta 8? Bueno, vamos a ir aquí primero La Avenida Royal, creo que es Vamos al centro Pokémon Los curamos y luego ya buscamos la ruta 8 No le queda mucho al juego, ¿eh? O sea, le quedan los ultraentes Y luego volver a luchar en la ruta Pokémon Y poco más, ¿eh? Bueno, capturar algún legendario y tal, ¿no? Pero no sé si eso lo voy a hacer Porque realmente no me interesa Tengo el equipo que quiero ahora mismo Es decir, podría pillar algún legendario y tal Pero es que dudo que lo vaya a meter en el equipo A lo mejor si he quitado uno Es código 0 Un Pokémon han recorrado toda su energía Venga, hasta luego Vale, vamos a ver la ruta 8 ¿Dónde queda? Vuelo de Charizard Y... A ver, ruta 8 Hotel Aquí abajo está la ruta 9 Ruta 7 Ruta 5 Playa no sé qué Ruta 8 Aquí Hotel de Camino Creo que es ahí a donde tenemos que ir Nos enfrentamos a Nisgaleu, me parece A Feromosa Y no sé cuántas pruebas de ultraente quedarán Vamos a ver si está por aquí el hotel ¿Qué pone aquí? Jungla Umbria Entonces por ahí no es Aquí está el hotel Imagino que nos esperan aquí Debería ser lo suyo Correcto Te estaba esperando, socio ¿Esta quién es? Me suena Esta vez nos hemos hecho con la información de los ultraentes En un abrir y cerrar de ojos La jefa ya está montando guardia por los alrededores del lugar de los hechos Resplandor ¿Qué pasa, rica? Esta jovencita tan pizpireta ha sido nuestra informante para el caso Si es que me han mandado a hacer de recadera Me quedé a cuadros cuando me lo dijeron Supongo que es una especie de escarmiento por no haber preparado ninguna prueba Me han pedido otra cosa O más bien debería decir que me han dado otra orden Pues librar un combate como es debido contra mí Vale Me parece bien, vamos a pegarnos, ¿no? Venga, dale, dale Pienso darlo todo como un artista en el ceniz de su carrera Vamos a reventarla, básicamente A ver qué tiene Tiene cinco Es una capitana, ¿eh? No recuerdo haber luchado antes con ella Klefki Diría que es tipo psíquico, ¿no? Por las pintas A lo mejor fantasma Si es fantasma Código cero creo que es de tipo normal Y no le va a hacer mucho daño Pero si es tipo psíquico Una tijera X Puede estar bien Vamos a probar Una tijera X lo mata si es psíquico No, no, no es psíquico Vale Código cero creo que no es una buena elección contra este Vamos con Con Primarina Foco resplandor No sé lo que hace Bueno No hace mucho, ¿eh? Porque me ha dado crítico Hidrobomba Pone que es eficaz Pantalla de luz Qué hijo de puta, ¿eh? Pero bueno Mientras va haciendo cosas de estas No me ataca Joder, una hidrobomba ahí No le hemos hecho mucho Podríamos dormirle Bueno, vamos a probar Una otra hidrobomba A ver si le cae la pantalla luz Brillo mágico No se curará, ¿no? Nada, vamos a estar tirando de hidrobombas Lo quita, ¿vale? Sinotic Este es de planta, ¿no? La hidrobomba Mala Pero tenemos rayo hielo No sé si dejar a Primarina Es que va a morir de un ataque Si la congelamos estaría muy bien Joder, súper eficaz Claro, es que es la pantalla luz Y encima nos va a matar y se va a curar Ah, mira, no nos ha matado Nada, vamos a sacrificar a Primarina Un rayo hielo Y que luego con el gigadrenado nos mate O lo que nos haga No tenemos ninguno de tipo fuego El único código cero Creo que con un disco podría tener tipo fuego No, ah, sí, bueno, sí Tapu Koko es de eléctrico Pensé que era fuego Vale, pues podríamos sacar Feromosa es bicho Creo que el bicho va bien contra la planta O tirar de Lunala Vamos con Feromosa Prefiero guardarme a Lunala más adelante Plancha, ¿esto qué hace? Va a hacer bastante daño Y baja el ataque Así que está bien Fuerza Lunar Esto le curaba, creo, ¿no? No, no Hostia Pues nada Habrá que tirar de Lunala, ¿eh? Porque es que No le he matado ni uno todavía Un psíquico Yo creo que La reviento directamente Lo quita A Gran Bull Bueno, pues Dos ataques, ¿eh? Y psíquico Más o menos Creo que hace daño Otro psíquico Y creo que me lo quito de medio Él usará triturar o algo Que también me va a hacer daño a mí Si no le mato Pero no Le mato Ha hecho mal en cambiar ahí, ¿eh? Tapu Koko al 61 Sinotic No, no Cambiar no Seguimos, seguimos Ese estaba medio muerto Vamos a echarle una bola sombra Debería matarle Porque para la salud que tiene Ahí está Y el otro Que le quedaba El de las llaves Está igual En la mierda Wigglytuff No sé si cambiarle Wigglytuff Vamos a sacar A Tapu Koko Si le podemos paralizar O algo Estaría bien Este tendrá Psíquico Imagino A lo mejor Tiene trueno Llamarada O poquito de todo Chispazo Volavol Tío Vamos a meterle un chispazo No creo que le hagamos mucho daño Bueno Más del que yo esperaba Uff Él me hace más daño A mí Estaría bien Si le paralizamos Así atacamos Dos veces Bueno pues Con eso me vale Un crítico También me sirve Cuántos les quedan A ella Rainbow B Le quedan dos Y uno estaba medio muerto Seguimos Ah bueno Este Una vejilla Y el otro que está medio muerto Yo creo que lo tenemos ganado Oye ¿Por qué El bicho enano ese Es más rápido que yo? Cuidado eh Que me ha reventado Vamos con código cero Código cero Y cigarde Están un poquito Más bajos Unos 20 niveles Más bajos que el resto Vamos a bajarle La velocidad Por si acaso ¿Eso qué hace? ¿Me envenena? ¿Me duerme? Casi que me mata eh Bueno Código cero Está en la mierda Le bajamos un poquito La velocidad Y como código cero Está en la mierda Vamos a bajarle otra vez La velocidad yo creo No Pues me mata Directamente él Vale Vamos a dejar A Lunala Para Para el final Y cigarde Y código cero Que vayan Bajando Estados de salud Y cosas así Mil flechas Velocidad extrema Núcleo castigo Sin efecto Velocidad No tengo nada Para bajarle Estados Lo que puedo hacer Cigarde Y ya está Con velocidad extrema Vale Uno contra uno Lunala contra el bicho este Me he confiado Me he confiado un poco Yo creo que Si es tipo bicho A lo mejor Un psíquico Le reviento El psíquico Es eficaz Habría que ver Que no nos mate Con la mierda esa Crítico Vale No hace mucho Vamos a meterle Un rayo Un brío A menos Que tenga Una cinta Focus O algo Está muerto Hola Ah no Le queda El de las llaves ¿No? Lunala Al 60 Te queda El de las llaves Es verdad Este no Hostia Como tenga Algún ataque potente Así tipo Fantasma Sigue Es poco eficaz Podemos tirar De bola Sombra Vamos a hacerle Un rayo Un brillo Pone que es eficaz A ver si da Para matarle Ahí está Combate Ha sido más difícil De lo que yo pensaba El combate Porque yo me veía Diciendo Me va a sacar A cuatro Pokémon Q3 Y de un ataque Lo mato Lo voy matando Pero no Vaya sorpresa Con esto ha quedado Demostrado Que eres bien fuerte No se ha desenvuelto Nada mal Esta jovencita No, no Casi me puede ganar Vale ¿Dónde tenemos que ir? Que joven tan singular En fin Hora de cambiar el chip Al fin y al cabo Tenemos una misión entre manos Aunque no me haga mucha gracia Me volveré a quedar aquí Para cubriros las espaldas Tómalas en tebal Que te corresponden En esta ocasión Creo que me están llamando No El móvil Que se me queda sin batería Si quieres obtener Más información Sobre Dirígete El laboratorio Y secreto Tal, tal Vale Hay que ir A hablar con Cira Ah, no, no Eso es para que me dé Información Si yo quiero ¿Y dónde Me ha dicho Que tengo que ir? No sé muy bien Dónde tengo que ir Vamos a curar A estos De momento No sé si quitar Es que no sé Ni galeo De qué tipo es No, coño Si me los acabas de curar A ver Esta es la caja ¿No? A ver La caja 2 Bueno Tenemos varios Feromosos Aquí dentro Y ni que lo es De tipo Roca Veneno Lo voy a sacar Marcar Mover No me va a dejar sacarlo Porque tengo que guardar Al Al otro primero ¿No? A ver ¿Cómo coño se...? No sé cómo coño Guardar al mío Mover Mover Vale Dejamos A código 0 Y vamos a sacar A nit galeo A ver si lo consigo Vale Habría que curarlos otra vez Porque ese no sé Que salud tiene Y si guarde lo mismo Lo meto también Es que me da mucha pereza Tener que subirlos Vamos a ver Que ultraentes Tenemos ahora Creo que es el El eléctrico ¿No? El No sé cómo se llama Joder Que pesa esta Que ya me los has curado Tía Vale A ver si El mapa este Me dice algo De dónde tengo que ir ¿No? No me dice Dónde tengo que ir Podría ir Al laboratorio Y que La cina esa A lo mejor Me dé información De dónde tengo que ir Vamos a ver Hay que ir Al laboratorio ¿No? Eso estaba En Acala No O sí No En Acala No está En Pony Tampoco Es en el Paraíso Éter Directamente ¿No? Yo creo No sé si era En el Paraíso Éter Ha dicho Laboratorio Vamos para allá A ver Qué me dice Creo que es aquí No sé Cira 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 ¿Dónde estás? Vamos a los laboratorios No Pero el otro laboratorio Que yo digo Es el de Cigarde Ahí no creo que esté Estará por aquí A ver ¿Dónde está La tía Esta ¿Estás aquí? No ¿Estás aquí? Sí A ver ¿Qué te cuentas? Si puedo ayudarte Nada No dudes En hacérmelo saber Deseo informarme Sobre un ultraente Vale Pues no tengo Ni puta idea ¿Dónde tengo que ir? Porque me dice Que me informan Sobre los que yo ya Me he enfrentado A ellos Yo tengo que mirarlo Pues voy a mirarlo Un segundito A ver ¿Dónde es? Ahora Ahora seguimos Vale Hay que ir a A la jungla A la jungla Ubría O a la colina Del recuerdo Uno de los dos No coño Baja Creo que le daba Al atracadero Tenía que haberle dado La entrada Coño A ver Entrada La jungla Ubría Está aquí En Akala Creo que estamos En Akala Nosotros No Estamos en El paraíso Esto es verdad Vale Pues nos vamos A Akala Vuelo Vuelo A ver Akala Pony Ula ula Akala A ver La jungla Ubría ¿Dónde estás? Área Volcánica Jungla Ubría Aquí Pues más o menos De donde estábamos Antes yo creo ¿No? No era tan lejos No era tan lejos Vale Jungla Ubría Vale Perdón ¿Por dónde es la jungla Ubría? Antes he visto El cartelito Que me decía Jungla Ubría Para acá Pero Rancho Hanna Nada Tiene que estar Por aquí Si no hago Vuelo otra vez Que lo mismo Le da mal O algo No sé Si lo mato Lo mismo Subo de nivel Pero Que se vaya El pajarillo A ver Centro Pokémon Golina Saltagua Y Jungla Ubría Claro Motel De camino Claro Nosotros Estamos aquí Arriba Voy a Volar arriba Mejor Vale Y por aquí Al bajar Creo que había visto El camino De la jungla Ubría Ruta 5 ¿Es esto? Jungla Ubría Aquí está Vamos bien Porque suena La musiquilla Esta Porque no sé En qué parte Estará Es un Un eléctrico Que no sé Cómo se llama Este no es Obviamente ¿Por qué sale Cigar del primero? Los tengo curados ¿No? Coño No me jodas Si después Si sigues Tan curados Vale A ver En qué parte Está Por ahí No Y por aquí Creo que salíamos Si No Hay que entrar Dentro No En la hierba No va a estar No creo Trumbic Este lo tenía yo De hecho Fue de los primeros Que tuve Y lo evolucioné Hasta El Tucán A ver Dónde puede estar El bichejo Yo ya os digo Bastante que no jugaba Prefiero no pegarme Con estos Porque Los vamos a necesitar Con salud Para atraparlos Y tal Un paras A ver Paras Quita del medio Llevame Donde está el otro Va a andar Por aquí es ¿No? Aquí no hay nada Lo que se me hace raro Es que no he hablado Con nadie A la entrada Ni nada ¿No? A lo mejor Tengo que ir Al otro sitio Primero Y aquí Lo único que estoy Haciendo es perder El tiempo Joder Que pesados Tío No sé Si tendré Algún repelente Por ahí Vamos a ver Si me quedan Repelentes Bolsa Carbón Tal, 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 tal Piedra a fuego Tenemos la master ball Aún Súper repelente ¿Cuántos tengo? Tengo uno Bueno, no sé cuántos tengo Aquí pone Ah, 14 Coño, que no lo veía A ver Me gustaría mirar Un poquito más Por aquí Por si acaso Pero Es que ya os digo Se me hace raro Que nadie me haya hablado Ni nada Esta ruta es nueva ¿No? Vale Esto era Con Con Tauro Si no me equivoco No Y por aquí Volvemos Al mismo lado Por aquí salimos ¿No? A ver Quiero mirarlo bien Si, quiero otro Y hemos dicho Que era por aquí ¿No? No Hemos salido de aquí A ver Cuál era La ruta Que estoy usando Un repelente Tío Joder Que pesa el bicho Este de mierda Pues es que No puedes Conmigo Si te saco 20 niveles Tío Para eso Te apareces Otro más Vale Esa ruta De ahí No es A ver Si es esta No Esta tampoco Me lleva a ningún Lado Vale Pues ni la de la izquierda Ni la de la derecha En serio Acabo de usar Ah no Este es el El que necesitaba Pues entonces Lo he hecho bien ¿Cómo se llama? Bueno No lo pone Hasta que no le capture Es de tipo eléctrico Por lo que sé Velocidad extrema Somos de tipo roca Así que no creo Que me haga mucho daño A ver esto De mil flechas Que hace Se ha formado Un campo De corriente eléctrica Tal, tal Vale No, no le mates Uff Super eficaz Vale, vale No lo ponía ahí Deberíamos Dormirle ¿Cuál de los míos Tenía hipnosis? Había uno que tenía Creo que era No, no Ahora no Tampoco Tal vez tenía hipnosis O primarina A ver Canto, canto Eso Primarina Hostia Lo que pasa es que Primarina Contra este Está un poco vendida Como haga algo eléctrico Me revienta Venga Vamos a dormirle Chispazo Es que lo mismo Me mata Uff Ha aguantado uno No falles Primarina Coño Encima me paraliza Joder También es mala suerte Nada Primarina Fuera Ya podría haber sido Otro El que tuviera Haga mucho daño Y mientras A tirar de Vals Este que tiene De ataques Manto espejo Joya de luz Nada Pero no tiene nada Para dormir Ni Qué pena Veloz Val Ocaso Val Lujo Val Dantal Enteval Tengo 25 Y hay que capturar A dos Una Dos Tres Ahí está Fácil Sencillo Y para toda la familia Cigar de tal tal Cigar de al 48 Churky Vaya nombre Se va a quedar en la caja No me gusta Ni el diseño Ni nada Qué dice Este ultraente Surgió de Un ultraumbral Muy obvio Se cree que la electricidad De su fuente de energía A ver Que no veo Se cree que la electricidad La electricidad Es su fuente de energía Ya que una vez Asaltó una central eléctrica No queremos Botes Enviarlo a una caja Vale A ver si me habla alguien ahora Te queda uno más Me queda uno más Pero no es aquí Hay que salir Aquí es a donde estábamos Antes Pero vamos a mirar Que hay por aquí A ver si podemos salir Por aquí Arca de cigarde A lo mejor Al sitio que tengo que ir Llego por aquí Eh Para 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 allá Coño Tenemos que ir a un sitio Que se llama Colina del Recuerdo No tenía yo un repelente Bueno pues me sale aquí también O que Que raro Pensé que era Uno en un sitio Y otro en otro Vale Cigarde es buena opción Mil flechas Súper eficaz Y esperamos no matarle Por suerte Al cigarde Como le tengo un nivel bajito No le termina matando Habría que hacer un ataque más Pero cuál Una velocidad extrema No creo que le mate Vale Y yo creo que incluso Si le hago otra Lo mismo aguanta Pero bueno Vamos a tirar de vals Antes no hemos pillado La primera Y no estaba ni dormido Ni nada Y la masterval Pues yo no sé Para quién Ahí está La masterval De recuerdos En la caja En la bolsa Esta Lo bueno es que Por capturarlos Te dan puntos de experiencia Hostia No sé dónde le he dado Que no quiero nada A ver ¿Cómo le doy atrás A esto? Aquí Vale Lo enviamos a la caja Tenemos dos No sé para qué Has completado la misión Ve a informar al Hanson Vale ¿Y por aquí qué hay? Así podemos hacer vuelo Desde aquí fuera Energy bola Es un MT ¿Puedo hacer vuelo aquí? Sí Vale Hanson Hemos dicho Que estaba aquí al lado ¿No? Estaba en el motel De camino Y creo Nos quedaría Un ultraente Que vamos a ir a por él A ver Hanson Hanson ya lo he hecho Misión completada Traes alguna novedad O caso buscas información He completado La misión Me pondré en contacto Con la jefa enseguida Venga ¿Quién nos queda De ultraentes? Me queda uno O dos No lo sé He transmitido Los datos Del ultraente Bajo custodia CIDA Y al cuartel general Churchitré Alias Resplandor Arg Argentina ¿Estás bien jefa? Sí No hay ningún problema Simplemente estoy un poco Mareada No hace falta Preocuparse por Estas naderías Estás hecha un Tauro Jefa Sí Ahora me hace la pelota He tenido que dejarme la piel Para mantener al Churchitré Dejado la ciudad Debo despertar En los ultraentes Algún tipo de animadversión Porque al advertir Mi presencia Se abalanzan sobre mí Como si fuera su presa O aún peor Su más acérrima enemiga Delio se llamaba Este en sí O Denio Denio ¿Qué quieres Denio? ¿Has visto al último, no? ¿Dónde está? A ver Vamos a por él ¿Qué tal vamos? Tú Aquí viene esa indiferencia Cohete Está en Ula Ula Por la cuenta que me trae Ya que aquí Almenda lo ha nombrado Cajuna de Ula Ula Venga, pues hay que ir a Ula Ula Ahora Cohete ¿Quién puede ser Con ese alias? O sea Uno que tiene mucha velocidad ¿No? Tierra Llamando a Hanson Motel de Ula Ula Vale Ruta 13 Pues para allá que nos vamos A ver Espero que no os dé tiempo A hacerlo en este capítulo A lo mejor no Acala Ula Ula Ruta 10 Ruta 10 Ruta 17 16 15 Ruta 13 Pero no me deja No me deja hacer viaje Rápido aquí O sea Lo más cercano Lo más cercano sería esto La aldea Tapu Bueno Ahora tenemos que ir Hacia la derecha Yo creo Yo creo gente Que no nos va a dar tiempo Y por eso Lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Así que En el siguiente capítulo Iremos a por el último Ultraente Que no sé quién es Ahora mismo La verdad Sé que lo miré en su día Y tal Pero se me ha olvidado Y luego Lo último que quedaría Sería volver a ganar La liga Pokémon Que ya los Los entrenadores Van a cambiar Y van a ponerse Otro equipo más fuerte Y capturar Algún legendario Por ahí Que vaya viendo Si es que me apetece Porque no lo sé Pero no quedaría más Así que Poco más gente Nos vemos en el próximo